Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda titulada Espacios Naturales Urbanos, Refugios para la Biodiversidad. Bueno, me presento, mi nombre es Alberto Remacha, soy técnico del área social de Sobir Life y hoy contamos con la maravillosa asistencia de nuestros ponentes, nuestros colaboradores a los que agradezco desde ya su disponibilidad para este día. Ya sabemos que en esto del medioambiente, el ecologismo y demás estamos casi 24 horas, no es muy fácil encontrar un hueco. Pero bueno, Felipe González, delegado de Sobir Life en Cantabria. Hola, Felipe. Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Muy bien, ¿qué tal tú? Y también Alberto Slocker, es miembro de la Comisión Naturaleza Urbana de Madrid en Ecologistas en Acción. Hola, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. También tenemos la presencia, pero no ha podido estar con nosotros. Le tenemos en grabación, lo veremos al final de esta mesa redonda, del doctor Sidi Mat Cherkawi, que es un profesor de la Escuela Superior de Tecnología de Kenitra en Marrocos, que nos viene con un caso muy especial y muy paradigmático sobre la conservación de un humedal en esta ciudad marroquí. Bueno, nada más, os introduzco un poco la mesa redonda de hoy para que tengáis un poquito las claves de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de espacios naturales urbanos y periurbanos, importantes para la biodiversidad. En un mundo cada vez más urbanizado y antropizado es de vital importancia tener esos espacios de naturaleza que digamos que sean refugio a todo este desarrollo tanto urbanístico como antropológico que estamos sufriendo, ¿no? Para frenar esa pérdida de biodiversidad. Durante la mesa de hoy vamos a ver en el caso, bueno, vamos a ver esta integración de naturaleza y desarrollo en el caso, un caso de éxito, como es el caso de Sea of Beer Life en Cantabria, de Ecoastillero, el proyecto Ecoastillero 21 y Baguada de las Llamas, que nos contará Felipe. Vamos a ver un caso que está en desarrollo, por así decirlo, que son las lagunas de Ambroz en el municipio de Madrid. Están, son un espacio natural muy amenazado, muy amenazado también por desarrollo urbanístico y también por un proyecto minero. Y luego nos quedaremos con el caso del humedal marroquí Merja Fouarat, que es un nombre un poco raro, que también es un caso de éxito, puesto que ha sido declarado como sitio Ramsar, a pesar de todas las amenazas que tiene y, bueno, y la degradación del humedal ya está protegido. Nada más, yo quería introducir algunas pinceladas antes de que empecemos todos a hablar y a debatir, y es que qué consideramos un espacio natural urbano y por qué lo consideramos un refugio de biodiversidad. Yo creo que no todos los espacios urbanos, espacios verdes son refugios de biodiversidad, tiene que tener algunos elementos que nos permitan tratarlo como tal. Por ejemplo, yo creo, desde mi punto de vista, es que mantenga algunos elementos naturales, por ejemplo, como un estable ciclo del agua o un controlado ciclo del agua, que las cadenas tróficas de los seres vivos estén más o menos conservadas, estén interconectadas, que no haya habido ningún corte ahí en esas cadenas tróficas. Es decir, que el ecosistema en su conjunto conserve unos valores que puedan tratarse como tal, no de ecosistema. Ya hablaremos ahora de lo que no consideramos un refugio para la biodiversidad. Y también, ¿qué tienen estos refugios desde mi punto de vista? Pues que son lugares tanto de reproducción de especies, como de descanso en sus rutas migratorias, como de refugio al fin y al cabo. Está claro que son lugares que tienen unas grandes amenazas por el ser humano, por estar muy pegados a este desarrollo, pero que tienen que tener unas características que les permitan a esos seres vivos, pues, digamos, vivir o usar ese espacio de una manera tranquila, ¿no? Sin molestias. ¿Qué más? También, bueno, aquí en imagen estamos viendo, por ejemplo, el humedal de Salburua en Vitoria, ¿no? Que cumpliría algunas de esas características. También, ¿qué son? Pues, son elementos para mitigar el cambio climático. Está claro que elementos, espacios naturales conservados, donde tengan una cubierta vegetal y arbórea suficiente, y donde tengan unas láminas de agua bien conservadas, está claro que no van a sufrir lo mismo frente a un cambio de clima como son otros ecosistemas más degradados. Y luego, bueno, si queréis, también podemos mostrar imágenes, por ejemplo, de aves. Tengo aquí para mostrar una de abejaruco. En esta, por ejemplo, pues, esto es una especie que también tiene que tener un recurso trófico muy especial, como son el caso de las abejas, de algunas mariposas, y los lugares donde hace esas paradas migratorias, pues, tienen que tener estos elementos alimenticios para ellos. Entonces, es fundamental tener un ecosistema rico para que las presas, en el caso del abejaruco, pues, estén bien conservadas en los espacios. También, por ejemplo, me gustaría mostrar algún ejemplo europeo de sitios bien conservados, como, por ejemplo, Richmond Park. Aquí, al lado de la ciudad de Londres, vemos cómo directamente hay poblaciones de ungulados. Es verdad que tienen que estar controladas por el ser humano, pero que mantienen un equilibrio en el pasto, en el abonado de esos pastizales. Tienen unos recursos, tienen unos sistemas naturales que no están tan antropizados y muy naturalizados, ¿no? ¿Y qué más? Pues, bueno, para mí, ahora os preguntaré a vosotros, para mí los refugios de biodiversidad también tienen un marcado con concepto social y económico. Es decir, son lugares donde tú puedes ir a montar en bicicleta, donde puedes ir a sacar al perro, donde puedes ir, siempre, obviamente, con unas restricciones, donde puedes ir a, no sé, a pescar, en el caso de que esté permitido. Es decir, que tienen un uso recreativo, observar aves y demás, un uso recreativo muy importante que repercute en el bienestar, tanto psicológico como físico de las personas, ¿no? No sé si queréis comentar algo más, Felipe, Alberto, sobre estos aspectos que he comentado, si me dejo algo, si tenéis algo más que añadir, sobre refugios de biodiversidad, ¿cómo los concebís vosotros? Bueno, obviamente, de lo que hablamos, sobre todo, son espacios, digamos, que han quedado sepultados, ¿no? Por lo que es el desarrollo urbano, industrial, ¿no? Y donde quedan esos retazos de naturaleza y que donde hay una oportunidad, ¿no? De recuperarlos, ¿no? Y a priori, pues no tendrían muchas posibilidades, pero con una gestión adecuada y, como bien dices, pues aplicando criterios de conservación de la biodiversidad, pues puedes convertir estos espacios degradados, estos espacios verdes urbanos clásicos, ¿no? De pradera y arbolitos, puedes hacer que tengan esa función para la biodiversidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentaré mostrar en estos casos en los que hemos trabajado desde Silver Life en la bahía de Santander, en Astillero y en la propia Santander y en la que hemos puesto, pues en práctica, ¿no? Esa filosofía de conectar a la gente con la naturaleza, ¿no? Que eso también es un valor muy importante, ¿no? El hecho de tener estos espacios naturales en sitios que antes eran espacios o bien industriales o espacios degradados, pues bueno, es un ejemplo de cómo podemos recuperar muchos espacios para la naturaleza que a priori damos por perdidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. No sé si Alberto quieres comentar algo más o seguimos. Yo quería hacer una pregunta también de qué no es un refugio para la biodiversidad y es que me gustaría también hacer hincapié en que no todos los espacios verdes de las ciudades son refugios para la biodiversidad y quiero poner algún ejemplo práctico. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Madrid tenemos El Retiro, que es un maravilloso parque en el que sí que tiene muchos sitios en los que sí que se podría hablar de refugio de biodiversidad, pero luego hay muchos otros parques y jardines donde bajamos y si te tumbas en el césped es solo césped. No hay una cobertura vegetal de gramíneas, de plantas, pues que sirva para insectos polinizadores y demás. Muchas veces que aunque lo veamos verde, realmente poco espacio queda para otros animales, ¿no? O incluso elementos arbóreos muy tratados, donde los podan continuamente, no dejan, por ejemplo, que haya nidos en los árboles porque podan enseguida las ramas o no dejan troncos viejos que den oportunidad a esos pájaros carpinteros para criar dentro o a los insectos que se comen la madera. Es decir, que no todo lo verde en la ciudad se considera refugio de biodiversidad y además un ejemplo claro también son esos estanques, ¿no? En el estanque del Retiro, por ponerte un ejemplo de Nuevo Madrid, las orillas, digamos, están totalmente construidas, no hay ningún elemento vegetal y, obviamente, pues algún pato te vas a encontrar, pero no son considerados elementos refugios de biodiversidad. Aquí vamos a hablar de otra historia, de otros elementos, de otros espacios en los que sí que hemos metido en la ecuación toda la parte ecosistémica. Yo, así por aportar en este sentido, creo que estoy de acuerdo en que, bueno, pues que no todo vale. Supongo que, bueno, pues que para ser considerado un refugio de biodiversidad, esa biodiversidad debe cumplir, pues, con los servicios básicos, servicios ecosistémicos básicos, sobre todo de regulación, ¿no? Pues aquellos que aseguran el funcionamiento del ecosistema. Pero, bueno, sí que la red de parches, de parches chiquititos, por así decirlo, pues podría llegar a considerarse, pues, una infraestructura que genere estos servicios. Para lo cual hay que planificar y hay que meter la biodiversidad en, bueno, pues en esa planificación urbana y en ese ordenamiento. Totalmente de acuerdo. Sí, yo no despreciaría, ¿no? Tampoco así todo lo que es esa parte no urbana, ¿no? Lo que son espacios que lo que tienen es un gran potencial. Aún así, sin hacer nada, pues, oye, los árboles también cumplen su función ecológica. Ecológica. Y entonces yo creo que, sobre todo, es el concepto no tanto de dar un marchamo, ¿no?, de calidad, sino de ver la enorme oportunidad que tenemos de tener esos espacios que, gestionados, en muchos casos, con vidas muy sencillas, podemos darle muchísimo más función y elevar el valor de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y, bueno, pues, ahí distinguimos, pues, lo que es los espacios verdes urbanos, que se gestionan de una manera muy estándar en nuestro país y los que, poco a poco, pues, podemos ver maneras, ¿no?, de renaturalizarlos, ¿no? Y luego, pues, están esos otros espacios que quedan ahí entre medias de las autovías y demás. Y yo, para mí, pues, y si luego hablamos un poco del caso de Cantabria, pues, son enormes potencialidades las que tienen, ¿no?, de convertirse en espacios, porque muchas veces ya están descartados, ya no van a ser usados ni van a ser urbanizados y están ahí, como digamos, esperando esa oportunidad. Y me refiero, pues, fíjate a los miles de hectáreas que hay en los márgenes de carreteras, polígonos industriales, muchas zonas así que son ahora mismo, pues, inservibles y que con una poca gestión, pues, pueden convertirse en esos espacios de privacidad y cumplir una función muy importante en las ciudades y en las áreas más humanizadas. Felipe, cuéntanos ya directamente, entramos al tema, el caso de Cantabria. Si quieres, introdúcenos un poco los espacios en los que hemos intervenido, desde SEO, sus valores naturales y un poco las amenazas que sufrían estos espacios. Bueno, el más veterano, que es el que se llama, es este proyecto que se llama Costillero 21 y que tiene lugar en el municipio de Astillero, ¿no? Astillero está en el fondo de la bahía de Santander y, como su nombre indica, pues, ha sido donde radicaron los históricos astilleros que se han dedicado a fabricar barcos y alrededor de ello, pues, también había toda una industria asociada y, además, estuvo, digamos, ha sido como un lugar muy transformado, ¿no?, de manera que todo su litoral natural fue rellenado, pues, para diferentes funciones. Además, la industria minera de las minas de hierro que había en el monte Peña Cabarga, donde está actualmente el parque de la naturaleza Cabárceno, pues, todo eso también supuso una gran transformación. De manera que, a finales de los años 80, pues, nos encontrábamos con una zona de marismas rellenadas, cuyo objetivo era ser polígonos industriales, otra zona que estaba rellenada y también plantada de eucaliptos y que también tenía como objetivo ser urbana, y luego una zona de antiguos rellenos de estos materiales provenientes de la actividad minera, cubiertos básicamente de especies invasoras, especies exóticas, como arcacias, plumeros, y, bueno, en esos años, pues, hubo un cambio de mentalidad importante. Una alcaldía joven que en el momento quiso que todos esos espacios, pues, de alguna manera, se recuperasen para los vecinos y sin que eso supusiese tampoco, pues, una merma en su desarrollo. Y, entonces, pues, ahí es donde el entonces alcalde de Astillero, Ignacio Diego, pues, quiso contar con Seover Life para asesorarle en esos trabajos y, bueno, en esa asociación, ¿no?, que se conformó, pues, en eso que se denomina Acuerdos de Custodia del Territorio, que ha sido un poco la herramienta que nos ha permitido esa colaboración, se diseñó toda esa recuperación de espacios que tenían que cumplir los dos objetivos. Uno, que fueran para los vecinos, de manera que se convirtiesen en sus espacios públicos y que, además, sirviesen para las aves, ¿no?, que era un poco por lo que estábamos nosotros ahí. Y ahí, pues, hemos equilibrado las dos cosas de manera que uno ahora, después de esto empezamos en el año 99, estamos hablando ya casi de 25 años de trabajo, pues, ahora nos encontramos con unos espacios periurbanos que son, de hecho, son reserva ornitológica, donde los vecinos de Astillero tienen ahí casi 11 kilómetros de sendas y carriles bici y lugares para hacer deporte, para pasear y demás. Y luego, al mismo tiempo, pues, tienes una colonia de charran común que se ha creado ahí, especies de aves límicos, las migratorias que descansan en unas islas hechas para ellos, lagunas, 11 especies de anfibios, porque hemos hecho un montón de charcas y un ejemplo de cómo se puede transformar áreas industriales. Y imagino que ahora se están viendo ahí las imágenes aéreas, un poco de... Para que os hagáis... Sí, justo estamos viendo... Te iba a comentar, Felipe, estamos viendo una imagen aérea. Esto es ecoastillero, ¿verdad? Esto es astillero. Como veis, estamos rodeados de autopistas, vías del ferrocarril, tenemos los astilleros, industrias... Para que nos hagamos idea de que trabajamos en un escenario difícil, ¿no? Y donde hemos ido encontrando poco a poco colaboración y en esta que se ve ahora, pues, que es una vista aérea, se ven los terrenos de Astanda, que tenía un solar totalmente abandonado y que lo hemos recuperado para... También para... Con criterio de... Esta es una imagen antigua, Felipe. Eso era lo que teníamos antes, ¿vale? Y el destino era que todo fuese industrial y urbano. Pero, bueno, por suerte llegó ese momento en el que alguien del municipio, pues, quiso cambiar el rumbo y, bueno, y se ha hecho de esta manera. Y, bueno, es un caso en el que intentamos darle toda la repercusión posible. De hecho, el coastillero, pues, ha recibido, por ejemplo, dos veces el Premio Capital de la Biodiversidad por parte de la Fundación Biodiversidad. Y, bueno, ha tenido muchos reconocimientos y, de hecho, pues, es una de nuestras reservas ornitológicas, ¿no? Y el otro caso... Hay también una vista aérea también. Muy bonita. Y el otro caso es el de la vaguada de las llamas, ¿no? Que este es un... Esto es en Santander. Esto es un espacio periurbano también amenazado, pues, por la construcción de infraestructuras, el crecimiento urbano y que, bueno, en un momento dado, pues, también el ayuntamiento quiso hacer un gran parque en esa zona. En principio, el parque iba a ser un parque clásico, muy hecho, pues, para el uso y disfrute de las personas. Pero, nuestro trabajo, pues, permitió que, gracias al ejemplo de Astillero, poder mostrar cómo el humedal que había en medio, que quedaba todavía lo que quedaba, podía ser también el gran eje de este parque, ¿no? Y, bueno, pues, se hizo también todo el parque nuevo, pero ampliando el humedal, trabajando para que tuviese un plan de gestión y, hoy día, pues, también es otra reserva natológica y un lugar donde pasean y van a hacer deporte muchísima gente de Santander, donde los niños pueden jugar y, al mismo tiempo, pues, observar las aves acuáticas, etcétera, ¿no? Ahí lo vemos en imagen también. Y es que sí que es un... Digamos, este sí que es más humedal urbano que el caso de Astillero, que son, digamos, que está en el fondo de la bahía de Santander. Y, bueno, son dos casos de los que estamos muy orgullosos. El de la bahía de Santander se empezó en el año 2007. SEO, en este caso, pues, también tiene un acuerdo de custodia con el ayuntamiento, se hace un seguimiento, hay un plan de manejo y, bueno, pues, es un humedal que puede uno ver rarezas, ¿no? Como puede ver que pasan siempre y donde hay muchos ornitólogos ahí... Sí, te iba a preguntar, que ahora que tenemos mucho público ornitólogo experto, destácame así de cada humedal alguna, pues eso, especie icónica, si no rareza especie icónica o de la que sintamos orgullo de haberla conservado en ese espacio. Bueno, pues, mira, en el caso de Astillero hemos conseguido una especie como el charran común, ¿vale?, que nidificaba así como accidentalmente en unos barcos semi-hundidos que había, pues, digamos que hay unos trabajos que hicimos específicamente para ellos, como construir isletas flotantes y atraerles, pues, hoy día, pues, las marismas, pues, tienen una colonia de ocho parejas, ¿no?, de Italia. Además, van generando nuevos ejemplares que se han ido incorporando a otros sitios de la valla de Santander. Entonces, podría ser como el ejemplo, pero, bueno, el charran es una de las 120... Efectivamente, sí, pero que podría valer como... Es decir, ya se han detectado en estas marismas. Muy bien, Felipe, pues, no sé, muchas gracias. Me ha quedado un resumen clarísimo de este caso. Ahora, quiero pasar a preguntarle a Alberto. En el caso de las lagunas de Ambroz, Alberto, cuéntame un poco brevemente la historia del humedal, de dónde viene, por qué se han formado, dónde está y, si quieres, también que nos vayan mostrando, pues, algunas imágenes de sus valores naturales. Creo que en pantalla también nos pueden mostrar uno de los... Bueno, el resumen que has hecho, muy ilustrativo, de sus valores naturales. Bueno, pues, la verdad es que la secuencia de cómo ha estado planteada esta mesa, la verdad es que yo creo que es la apropiada. Hemos visto casos de éxito rotundo y, bueno, pues, Ambroz es como... Sería como el primordio de lo que puede ser, un humedal urbano. Ambroz es una laguna que se ha formado de manera espontánea en una antigua gravera. Hay varias en esta zona del este madrileño y continuadas, pero no dentro del municipio de Madrid. Dentro del municipio de Madrid es el único humedal que existe. Y, bueno, no es una sola laguna, es un complejo lagunar, entre las cuales hay un par que son más estacionales, la laguna chica, que es estacional completamente, la laguna mediana, pues, que suele ser permanente, aunque varía muchísimo su nivel. Y luego la laguna grande, bueno, pues, que estaríamos hablando de una masa de agua, pues, es de unas 8 hectáreas con 10 metros de profundidad en algunas partes. O sea que, bueno, la masa de agua es importante. Aún así, hablaríamos de un entorno, el entorno ecológico, pues, que se ha valorado son unas 670 hectáreas, un poquito más. Y, bueno, pues, se hallan en unos terrenos, pues, con un montón de... Pues, geológicamente son arenas, son yesos y, sobre todo, pues, el mineral, la setiolita, que es lo que se explotaba, pues, desde los años 70 hasta 2007, que es cuando terminó la explotación. Y desde entonces la antigua mina, pues, quedó sin restaurar y se llenó de agua. Se llenó de agua de los acuíferos, seguramente de los acuíferos. Pues, esto es una de las cuestiones clave que, desde la mesa de medio ambiente, con ecologistas, con SEO, con movilizaciones de San Blas y de Carabanchel, pues, se está moviendo para dilucidar el origen de esas aguas, porque es importante a la hora de decidir el grado de protección. Y, bueno, pues, entre los valores naturales que se pueden encontrar... Si quieres, Alberto, que nos compartan el PDF que has hecho, si quieres, y lo vemos rápidamente. Pues, sí, ahí justo es que entre las acciones que se han hecho ha sido el inventario de biodiversidad, que con un esfuerzo importantísimo de ciencia ciudadana en el que, pues, la juventud de SEOverlife, precisamente, ha estado totalmente involucrada, pues, se han sacado unos resultados que para la Ciudad de Madrid son abrumadores. O sea, lo teníais en la diapositiva anterior. Y, bueno, estamos hablando de, pues, más de 150 especies de aves, de las cuales 37 de ellas se reproducen en el entorno de Ambroz. Podemos hablar de la única colonia de avión zapador en la Comunidad de Madrid. Se reproduce el búho real en los cortados de la laguna. Es también una zona donde está llena de abejarucos en la época, donde se reproduce el abejaruco. Bueno, tiene un montón de ellas también introducidas en el catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid. También, por supuesto, en el libro rojo. A nivel de mamíferos, podemos destacar la presencia del noctamulo grande como uno de los, del noctulo gigante, perdona, como uno de los exponentes. Y luego, bueno, pues, una diversidad de flora abrumadora. ¿Y qué hay de los artrópodos, Alberto? ¿Qué hay de los artrópodos? Porque digamos que es así un poco la punta de lanza de todo este trabajo de ciencia ciudadana. Porque, claro, para conservar algo, este espacio aún no tiene ninguna categoría de conservación. Y tiene todas las amenazas del mundo. Para conservar algo, primero lo que hicimos es intentar saber qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Y en el caso de los artrópodos? En el caso de los artrópodos, bueno, como te puedes imaginar, es un mundo totalmente inmenso y enrevesado. Pero se han hallado 11 especies potencialmente nuevas. O sea, ese dato, nuevas para la ciencia, ese dato es espectacular. Y tres de ellas nuevas en España, ¿no? Recién identificadas en España. Bueno, pues son datos que arrojan de manera clara, ¿no? La importancia de este enclave en todas las escalas, ¿no? A una escala municipal, ¿no? Porque, o sea, estamos reclamando, pues, la conservación de D'Ambros como un enclave y un ecosistema a escala municipal. Pero escala internacional, pues, tiene desde luego muchísima importancia. Sí, Alberto, porque ¿cuáles son las amenazas directas ahora mismo que tiene el espacio? Pues, dentro de las amenazas, una de las más claras es la reapertura de la mina. Tolsa, que es la empresa minera a la que se dio la concesión y que finalizó su actividad en 2007, bueno, pues, pretende o quiere reanudar esa actividad minera. Bueno, pues, actualmente no se sabe, el ayuntamiento accedió a las mociones presentadas por la Mesa de Medio Ambiente de renaturalizar el espacio y de darle un uso diferente al que tiene, pero, en cambio, en la comunidad sí que parece que pudieran tener esa oportunidad de reabrir la mina, o sea, que sería un desastre. Ya no solo la reapertura es un peligro, sino que también los planes de restauración a los que está obligado Tolsa también podrían ser un peligro porque incluirían, por ejemplo, tapar las lagunas con los áridos. O sea, cosa que ya, bueno, pues, después de tantos años de abandono, pues, la naturaleza se ha fincado y se ha desarrollado. Luego, uno de los peores, de las peores amenazas también que puede tener, igual que, pues, pudieran tenerlo en otros tipos de espacios, pues, es la presión urbanística. Estaría dentro de, pues, un plan urbanístico que no ha sido, bueno, pues, que no ha llegado a término, pero, bueno, pues, sí que está planteado que es lo de la nueva centralidad del este. Se pretende hacer una zona de desarrollo industrial y tecnológico en todo el este de Madrid, pues, que afectaría clarísimamente a Ambroz. Y luego, pues, también está enmarcado en el proyecto de Bosque Metropolitano, que, bueno, pues, tiene una gran dilocuencia, ¿no?, enorme, ¿no?, y unos objetivos preciosos sobre el papel, pero que a nivel de una vez efectuarse, pues, hay que tener mucho cuidado porque es una zona, un ecosistema específicamente, pues, con una vegetación serófila, pues, con unas características muy claras y construir ahí un parque al uso, pues, una zona verde que en un espacio natural, pues, sería un desastre. Sería, bueno, pues, acabar con todos esos servicios. Acabarían con ese refugio de diversidad. Claro, y esos servicios que está cumpliendo Ambroz, ¿no?, esos servicios de regulación de la hidrología, de, bueno, de limitar la isla de calor de la ciudad, que en Madrid es terrible, pues, todo eso quedaría a un lado. Totalmente, por resumir, es un espacio ahora mismo con unos grandes valores naturales, como ya hemos visto, pero que en cualquier momento puede explotar, ya sea por el desarrollo urbanístico o por la reapertura de la mina. Y aquí quería preguntarle a Felipe, ya que Castillero y La Baguada son casos de éxito, exactamente en ese proceso de protección de los espacios, cuéntame un poquito más cómo fue ese proceso de protección de los espacios, a ver si de esa manera podemos tener las claves también para seguir esos pasos en otros sitios, como en el caso de Ambroz. Bueno, como siempre, las circunstancias en cada sitio son muy diferentes, pero en general la historia suele ser la misma, ¿no? En el caso de los espacios de Castillero, pues, efectivamente, espacios que se destinaron para su desarrollo y urbanización, pero digamos que ahí, pues, por avatares de la historia, pues, llegaron las crisis industriales de los años 80 y ya en los años 90, pues, empezó esta ola ya más proteccionista y demás. Y, bueno, pues, ahí tuvieron esa suerte, ¿no?, de que esos espacios que solo se veían como lugares donde colocar industrias o construir bloques, pues, empezaron a verse de otra manera, ¿no? Y aquí, pues, sobre todo, pues, es el valor de las personas, ¿no? De, en este caso, nada se hubiera hecho si no hubiera habido ese equipo de gobierno joven en aquella época y que, además, defendieron, ¿no?, las marismas porque... Y, de hecho, cuando llegaron a la alcaldía, pues, una de las cosas fue reclasificar esas zonas para que no fueran espacios urbanos, ¿no? Entonces, bueno, hubo una voluntad política clarísima. Claro, eso es importantísimo a la hora de llevar a cabo a buen puerto ninguno de estos proyectos porque si la voluntad está al contrario, ¿cómo cambiamos eso? Claro, hombre, ahora mismo, ahora es un poco más fácil. Yo creo que hoy día, pues, en las entidades ambientales tenemos bastante más fuerza y, bueno, luego también hay que ser flexible, ¿vale? Es decir, tenemos que entender que estamos trabajando en sitios muy transformados, no son espacios naturales y hay que equilibrar también un poco esos usos, ¿no? Es decir, en el costillero se ha construido un polígono industrial en una de estas zonas mineras, ¿vale? Pero ese polígono está totalmente rodeado de un cinturón verde que ha permitido compensar, pues, esos impactos que iba a tener, ¿no? Y de manera que ese cinturón verde ahora, que se puede ver desde el Google Earth, además con esta herramienta que le das al calendario, pues, está plantado con 25.000 árboles, una red de charcas y ahora mismo es un corredor verde al lado de la ría, de manera que cuando tú vas por la ría es imposible ver el polígono, ¿no? Es decir, que se ha podido incorporar ese desarrollo industrial y económico a la conservación, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que tener también esa flexibilidad porque estamos hablando de espacios muy transformados y donde, bueno, pues, también la tecnología también nos permite cambiar cromos, ¿no? Es decir, bueno, pues, en el caso de las laguras de Ambroz y otros sitios así que son espacios, pues, mineros, pues, obviamente el agua le da mucho valor, pero puedes generar ese agua en otra zona, puede estar... Yo, por ejemplo, no creo que sea incompatible que haya un área urbana y un área natural al lado, ¿no? Lo que hemos comprobado en Astillero es que una vez que está bien regulado y diseñado el uso público, la naturaleza y la gente conviven, ¿vale? Eso es fundamental. Y te sorprenderías de ver estos charranes criando y pasando el tren por detrás, la autovía, la cantidad de gente que vaya ahí. Es decir, que realmente no hay que ser en eso muy fundamentalista, ¿no? En el sentido de decir, no, no, es que si hay algo natural no puede haber nada humano al lado, pues, no es verdad, no es verdad. Es decir, simplemente en esos diseños, porque una de las cosas que vamos aprendiendo es que la fauna va buscando sitios donde encuentre su alimento, ese refugio, y luego la amenaza que se puede suponer, las molestias humanas, pues, depende de cómo estén, las va midiendo y lo controla, ¿no? Y aquí ya te digo que te sorprenderías en estas marismas que están en medio de la carretera, pues, hay corzos, hay nutrias. Es decir, que rompen todos estos esquemas, ¿no?, que pensamos, ¿no? Entonces, pienso que hay que cambiar un poco la manera de mirar, hay que ser flexible y entender que en estos espacios, pues, podemos hacer que quepan las dos cosas. Totalmente. Por cierto, ¿cómo fue la aceptación ciudadana con los proyectos? Me refiero, o sea, la gente los aceptó de buena manera, la gente yo creo que siempre está deseosa de tener espacios verdes, espacios naturales. Sí, porque al final, si la iniciativa la lleva el ayuntamiento, a la que han votado sus vecinos, ¿sabes? Es decir, no, en este caso, y además, ellos han visto el resultado. El resultado es que ahora tienen un municipio como Astillero, que estaba, eso, de una densidad de población enorme, es un barrio, es como una zona muy industrial, ¿no?, de bloques y demás, pues, tener ahora, pues, casi 70 hectáreas de espacios naturales, que además todos están conectados, porque eso se ha hecho un esfuerzo muy importante, ¿no?, para que tú puedas ir andando en bici, pues, claro, eso es un lujo. Y, de hecho, los vecinos de Astillero, los últimos 20 años, han visto cómo es un municipio al que viene a vivir más gente, ¿sabes? Es decir, porque tiene esa naturaleza, eso es ya un atractivo nuevo, ¿no? Cuanto antes, pues, era un sitio en el que solo había industrias y estaban las grandes infraestructuras. O sea que, y en el caso de Santander, pues, también es otro ejemplo de que es un espacio que utilizan miles de personas, es un lugar muy popular, la gente, pues, va a ir a patinar, a correr, hay conciertos, tal, pero ahí está la naturaleza, ¿no? Es decir, que el respaldo es total. Sí, ¿y cómo ves el futuro? ¿Ves un futuro estable ya para otras lagunas o ves algún tipo de amenaza todavía que sobrevuelve sobre ella, sobre estos espacios o ves un futuro estable? No, no, el futuro es estable y en crecimiento, ¿no? De hecho, todos estos proyectos nos han permitido mostrar y, o sea, ya no tenemos que contarle cuando hablamos con otro municipio o quien sea que se acerque a nosotros, no tenemos que contarle qué beneficios tiene, ¿sabes? Simplemente los ven y, de hecho, aquí en Cantabé nos dicen, queremos hacer lo mismo que en Astillez, ¿vale? Es así. O queremos lo mismo que lavaba las llamas, ¿eh? Es decir, que ya está demostrado, ¿no? Que no es incompatible, que tener una humedad no es que va a ser una fuente de mosquitos, de malos olores, no, no, sí. Sino que eso, y de hecho, pues fijaros, esta convocatoria que ha habido de la Fundación Bidesa para renaturalizar ciudades, ¿no? Van todos en esa línea. Pues, Felipe, vamos a sacar un billete de tren allí para que os vayan a visitar los dirigentes políticos de Madrid para ver si ven el espacio y se deciden hacer lo mismo con la Laguna de Ambroz. Alberto, ¿cómo es el futuro de la Laguna de Ambroz? Bueno, pues yo lo veo prometedor. Lo veo prometedor si se mantiene la tendencia que hemos conseguido estos tres años de movilizar a la población y dar a conocer los valores naturales de este espacio y que sea la ciudadanía de Madrid la que reclame, y de San Blas y de Canejas la que reclame un espacio verde como el que puede llegar a ser. A nivel logístico, pues es que lo hemos comprobado en otros casos. Es que aquí en la Ciudad de Madrid también, bueno, pues tenemos el manzana que podría haber sido una renaturalización más ambiciosa todavía, pero es verdad que ha costado muy poco relativamente, ¿no? Pues la renaturalización total de Ambroz sería algo que podría costar muy poco dinero, ¿no? Y, bueno, pues dar unas oportunidades a la población local del barrio pues inmensas de disfrute, de salud pública, de promoción de la actividad física. Totalmente. Bueno, todo un montón de oportunidades que no se puede dejar escapar. Totalmente. Hay que saber, desde mi punto de vista, hacer hincapié también en que la gente lo tiene que conocer. Claro. Porque en el caso de Felipe, él ya dijo que la voluntad política existía prácticamente desde el inicio, ¿no? Es decir, que había la idea de crearlo. Si la voluntad política no es esa desde el inicio, quizás sean los ciudadanos quienes tengan que pedirlo. Y, claro, no lo van a demandar si no lo conocen. Entonces, nosotros dentro de SEO, de la Junta Juvenil, estamos, de hecho, haciendo visitas con todos los colegios de la zona, con todos los vecinos, enseñando los valores actuales de la laguna, naturales, y los posibles futuros, sobre todo. Porque son, sobre todo, posibles futuros. Es el único espacio que queda del municipio de Madrid sin construir prácticamente. Y ahora quieren hacer un mega desarrollo urbanístico ahí. Entonces, es posible, la esperanza que tengo yo, que tenemos nosotros desde el grupo, es que se convierta en un espacio como es la Casa de Campo, en la parte oeste de la capital, que tenga otro espacio natural en la parte este. Porque si no, lo que vamos a conseguir es edificios, edificios y pisos y pisos, ¿no? Que eso no beneficia nada más que a los promotores. Entonces, nada, nos queda poquito ya de conversación. La verdad es que agradeceros el claro ejemplo que nos ha dado Felipe, el claro ejemplo a futuro que nos ha dado Alberto. Ahora, nada, nosotros nos vamos a despedir y os vamos a dejar con la intervención del doctor Sidi Mat Cherkawi, que es el profesor de la Escuela Superior de Tecnología de Kenitra, que nos va a contar también un caso de éxito en Marruecos. Fíjate en que es todavía como más, digamos, más ambicioso, ¿no? Porque allí, si aquí en España nos consideramos que tenemos poca sensibilidad por el medio ambiente, hay zonas que realmente tienen mucha menos que nosotros y conseguir allí cualquier tipo de avance es un logro. Así que nada, chicos, os dejo que os despidáis y nada, nos vemos, nos vamos a ver la conferencia, la charla del doctor. Muy bien, pues nada, un placer compartir con vosotros estas iniciativas. Eso es, y muchas gracias por darnos la oportunidad de contar el caso. Gracias. Muchas gracias a vosotros por mostrárnoslo. Un saludo a todos. Hasta luego. So, my name is Ima Cherkawi. I am a university teacher at Ibn Tophay University, which is 40 kilometers north of the capital, Rabat. And I am formerly, I worked also with BirdLife International. I worked with SEU, the Spanish partner of BirdLife as a country representative of BirdLife. And thereafter, as a chief executive officer of BirdLife Morocco for nine years. And my main interest, of course, is biology conservation, ornithology, and I have published several papers so far on the ecology of birds and some mammal species as well. So, I am mainly interested in the breeding ecology, in the population dynamics, behavior, and so on and so forth. So, I am currently, I am teaching conservation, biology, and also ecological restoration and engineering at the university. And, of course, I am here to present a short presentation on Merja Fuwarat, which is a urban wetland. So, Merja Fuwarat means, in Arabic, that is water resurgence, which means that Fuwarat is, of course, very much older than the city now that is surrounding this wetland that later on became a urban wetland. So, of course, of course, it occurs in the northwest of Morocco, and it has 500 and 200 hectares. And, of course, it has been classified as Ramsar wetland since 2019. Due to, of course, its interest, mainly for water birds, for migratory water birds, wintering water birds, and also breeding water birds. So, as you can see, so this is now a wetland that is completely surrounded by the urban city, by the city of Kenetra. And, formerly, it is, it has been, I mean, it is the one of the richest, it is, the wetlands is rich in vegetation and natural habitat, and is home of remarkable biodiversity, especially plants and birds, some of which are remarkably rare and globally threatened. It is present as a shallow marshland that is a remnant of vast freshwater swamps that once covered the whole area of the garbage region, which is a huge plain, a flooded plain of the northwest of Morocco. And, but this is, was before setting the hydro agricultural drainage system, and, of course, the constructions of several dams on the Sebu River, which is the main source of water that is feeding the wetlands with water. And, of course, the, it's hydro, it's hydro, it's hydrology, it's mainly based, based on, on several factors. I just spoke about five, the basin topography, which, of course, favors accumulation of rain off water and recharging the water table. And, also, the local rainfall, with an average annual rainfall of 600 millimeters, but, of course, it is only concentrated in three months, from November to January. The natural rain off, which is collected by three main streams, Fouarat, the stream, Bled, El-Ghabha stream, and Foui stream, which, of course, drain an area of more than 74 kilometers square, and, of course, a confluence of 1.5 kilometers. The water shade from the district, also, of Kenitra is bordering the Merja, Merja is, is another, like, that is a name, is a Moroccan Arabic name, which means wetland or, or swamp. And, 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 of course, the, the, the water still emerges at several pints from, from the, from the, the swamp that still exists in the city of Kenitra, and all the water spillover, via the drainage kennel, it's also feeding the, 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 the hydrology of, of the wetland. So, as I said in the beginning, that the, the wetlands, rich vegetation and natural habitat is home of, uh, remarkable, uh, biodiversity, uh, I, uh, I can just mention a few examples, uh, like the European eel, which is a critically endangered, uh, endangered, uh, fish species, that is, of course, uh, encountered, uh, in the, uh, in the wetland. And, and, of course, it is, uh, uh, it is fished since centuries ago. Uh, and also, it is, uh, a home of, uh, uh, globally threatened, uh, uh, birds and, uh, some national, uh, uh, important birds, like, uh, the white-headed deck, the marbled teal, the red-nobbed, uh, coot, uh, the, um, vulnerable, uh, common, uh, common poacher, and also the red-crested poacher, uh, the savis wobbler, for instance, which is a national, uh, which, which has a lot of interest for at national level, uh, as well as the little bittern foister. So, of course, there are, uh, more than, uh, 100 and, uh, uh, and 95 species that is, uh, regularly occurring, uh, in the wetlands, and few of them, of course, are breeding, like the, 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 the venerable, uh, common poacher, uh, the, uh, white-headed deck, the marbled tail, et cetera, et cetera. And, of course, uh, the ferrigenus deck, which is one of the, uh, 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 important, uh, birds of the, uh, of the wetlands. So, the, 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 this, uh, we have an ecosystem provide, uh, several, uh, I mean, services, like, uh, livelihood, because there are still a few fishermen's and agricultural areas that is, uh, of cereals that are surrounding the, 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 this wetland. And, uh, and also, uh, it is, uh, of course, recharging the water table, which, which provide drinking water to the human population in Kinnitra city. And, of course, few of livestock still, uh, you know, find that water there and also fodder. Uh, so it is also, uh, water, uh, there is also a few activities, recreational activities, uh, hunting and fishing. Uh, now hunting, it became, uh, not allowed because it is totally surrounded by the, uh, the city. So, uh, hunting is not, uh, is not alone, alone since, uh, uh, a few years ago. And, uh, uh, of course, the site has a major interest for research and for, uh, ornithologists. So, as you can see in the, uh, in the, in the map here, the, 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 the wetlands is, uh, is almost totally enclosed and fenced by you, the urban area of, uh, of Kinnitra. The, the urban development has, uh, significantly increased, uh, since the nineties of the last century. And, uh, the, uh, uh, Kinnitra became like, uh, five or six times bigger than, than it was in this time. And, of course, there are also some industrial and agricultural area that are still, uh, surrounding the, 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 the wetlands. The rise of estuarine water from Sebu River is totally broken. So, there is no, uh, linkage, uh, between, uh, the, 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 the main, uh, uh, water system, which is, uh, Rebu, Sebu River, and, uh, of course, the, the, the wetlands. Where we are, the, the whole quality of the site lies on the improvement of, uh, of its hydrology, hydrology from upstream and the water table. So, the peri-urban location of this site, uh, uh, the associated drainage, the infilling and urbanization and urban and agricultural pollution have resulted in a loss of wet habitat surface and quality, which is, of course, uh, influencing also the occurrence, the density and the, 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 the spacious richness somehow of the, um, of, uh, several bio, uh, bioindicators, such as the breeding water. Uh, of course, uh, 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 y las habitaciones, hay mucha discusión de personas, por supuesto, en el doméstico de la pollución también, y el puro, especialmente durante el año de la season de los bosques, y, por supuesto, el cambio climático, porque desde que morocco ha estado enfrentando muchos otros países en el país durante al menos cuatro años, así que hay, por supuesto, a shortage de agua, y que es, por supuesto, explotado por los locales para construir más buildings. Así que, por su perspectiva, el petróleo ahora ha recibido mucho interés desde el gobierno de la Comunicación, desde su clasificación de la Ramsev, que es también considerado a un sitio con ecológico y biológico intereses, y por eso, hay un proyecto para la creación de lo que se llama un urban natural park, y también el gobierno de la Comunicación y la conservación autoridad está tratando de poner algunos observadores alrededor, y también construir un centro de educación, y también un activo y activo y activo. Así que esta es la perspectiva, que algunos de ellos ya han iniciado, y gracias por su atención. Gracias.